Desde las primeras horas, desde el primer día que perpetraron el atentado contra el Nord Stream 1 y Nord Stream 2 la posición de la federación fue pedir una averiguación muchos gobiernos callaron, hasta ahora mantienen silencio la prensa gringa, imagínense ustedes, hasta con globos con ovnis, trataron de colocarle un muro allí de contención a las investigaciones realizadas por el Pulitzer Simon Harris sobre la autoría de estos atentados ahora, a este llamado desde septiembre que fueron estos atentados se han unido dos países, el primero China a través de su portavoz de relaciones exteriores pidiendo una investigación transparente, profesional y rápida y el segundo Alemania a través del partido de izquierda y a través de su diputada Sevin Dank Dellen Dank Dellen del partido de izquierda pidiendo también una investigación profesional que no obstruya nada Solo ello porque los medios gringos a decir del portavoz de la Cancillería China han tratado de esconderse se han enmudecido y lo que han hecho son efectivamente una renuncia a la investigación de todo esto que ya soltó Simon Harris para tratar de comprobar efectivamente si fue el abuelo y su gente con la CIA quienes maniobraron y lanzaron este atentado no ha habido de parte de esos grandes medios que buscan la libertad que buscan la ecuanimidad que buscan la verdad esos medios tan tan iluminados desde Hollywood están callados ¿por qué están callados? porque son parte del sistema son parte efectivamente de los brazos políticos ellos representan un brazo mediático el poder político tiene en los medios de comunicación su mejor infraestructura para colar los mensajes que les conviene a la población fíjense que fueron tan hábiles o por lo menos trataron de hacerlo de meter ese bloqueo a esas a esas investigaciones de seis mujeres con esa cortina enorme cortina de humo de los ovnis del globo de CIADI tuvieron tres días con eso vamos a ver si esto prospera ya sabemos que no lo va a hacer pero el hecho de que China se sume ya a la federación y haya algunas voces disidentes que comienzan allí a germinar en Alemania pues te da alguna esperanza vamos a ver cómo evoluciona esto muchas gracias hasta la próxima